Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video por el canal Hoy estamos aquí, miren Hoy les quiero mostrar a una gallina de raza pavipollo Y justo se me puso a poner huevo, ¿no? Bueno, en sí, ella quería poner en otro lugar En este nido acá, vean, fíjense En este nido acá Pero ya le ganó la gallinita criolla Ya se sentó la gallina criolla Y pues además, otra cosa que me he dado cuenta Es que la gallina se ha acostumbrado a poner huevo En este lugar, en el piso Así que no hay nada del otro mundo Y hoy les quería responder esta pregunta De que los pavipollos llegan a incubar huevos Muchos me habían preguntado Si la gallina de raza pavipollo Puede llegar a sentarse O a echarse O pues a extorsionar huevitos, ¿no? O sea, sacar pollitos y eso Pues amigos, déjame responderles esto Con algo bien sencillo La respuesta viene a ser que sí Tuve dos gallinas de raza pavipollo Las dos gallinas se han sentado Y lo bueno es que sacaron pollitos, amigos Y eso es lo que más me gusta, ¿no? Entonces, una gallina de raza pavipollo Sí llega a sacar pollitos Y saben cuál es lo mejor? Es que son buenas mamás Que ellos mismos los cuidan bien Ellos los cuidan, amigos Ellos cuidan a sus hijitos Bueno, es igual que toda gallina, ¿no? Pero a veces hay gallinas que no cuidan de sus bebés Como que lo descuidan mucho Pero en esta racita En la experiencia que yo tuve Han sido buenas mamás Nada más cuando eran huevos Y también otra experiencia que tuve Fue cuando, pues Los pollitos Se había incubado Una tercera gallina pavipollo Pero no llegó a extorsionar ningún huevo, ¿no? Porque no tenía ningún gallo Y le puse pollitos Igual, amigos A todos sus pollitos Lo ha hecho vivir Pero, pero Hay un pero Es que esta racita Con sus propios huevos Es un poco complicado Hacer incubar O hacer extorsionar, ¿no? Ya que los huevos de la gallina De raza pavipollo, amigos O sea, estos huevos O sea, los huevos de esta gallinita Son huevos de doble yema Entonces La mejor opción vendría a ser Poner huevos de gallinas criollas Por ejemplo Esta gallina de acá Es criolla Las del fondo Donde todos están durmiendo ahorita Son criollas Entonces es ponerle huevos O gallinas de De gallinas de raza poneora Es mejor ponerle ese tipo de huevos O a no ser que tú Haces un seguimiento con tu gallina, ¿no? Imagínate que ella es la pavipollo La que vas a incubar Quiere sacar pollitos de raza pavipollo Porque son bien grandes los pavipollos Entonces La primera semana Recolectas esos huevos Y te vas comiendo, ¿no? Y cada vez que abres los huevos Si todos los huevos son de una yema De una yema De una yema Quiere decir que pues Esa gallina está bien Y pues Con esos huevos Si podrías incubar a la gallina, ¿no? En cambio Si ves Los pavipollos que tengan doble yema Pues amigos Eso si no va a ser nada bueno Para incubar Pero de todos modos Que las gallinas pavipollos Se incuban, ¿no? Días de días incubando No sé, ¿no? Sube... No sé, no sé